Si vienen a bailar, nos vamos a gozar Si vienen a dormir, hasta allá fuera de aquí Este es el ritmo de mi cumpleaños que te va a mudar La sesión que te traigo te dará un placer Para que muevas tu cuerpo de la cabeza en los pies Y ahora que estamos de pieza a repitar todo el mundo Hey, hey, oh, 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 hey, hey, no me dejas sola Este es el ritmo de mi cumpleaños que te va a mudar Para toda la bola Si vienen a bailar, pues vamos a gozar Si vienen a dormir, hasta allá fuera de aquí Porque esta canción no es pa' ningún flojo Si aún estás sentado, diré la silla a un lado Baila, baila sin dolor, no hay tiempo para descansar Este baile es para ti, quiero verte hasta llegar La nube es pa' acá, la nube es pa' allá Este nuevo baile de la tenro, 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 cumbia Mi alma debo, y algo estoy notando Que ya hay unas personas que no gustan bailando Baila, baila sin dolor, no hay tiempo para descansar Este baile es para ti, quiero verte hasta llegar La nube es pa' acá, la nube es pa' allá Este nuevo baile de la tenro, cumbia La nube es pa' acá, la nube es pa' allá Este nuevo baile de la tenro, cumbia Mira Juan, no se puede ni mover Cuando empiezan los zapatos, mucho lodo de traer Mira María, no se mueve de su silla Es lo que te pasa siempre sin comer mucha tortilla Mira José, pues nomás está sentado Se tomó muchas cervezas, nada camina de lado Mira Rosa, no se quiere levantar Porque tu ruedas a las medias, no la vayan a mirar Baila, baila sin dolor, no hay tiempo para descansar Este baile es para ti, quiero verte hasta llegar La nube es pa' acá, la nube es pa' allá Este nuevo baile de la tenro, cumbia La nube es pa' acá, la nube es pa' allá Este nuevo baile de la tenro, tenro, cumbia Muévele, muévele y alto Muévele, muévele y alto Muévele, muévele y alto No le muevas tanto, alto Baila, baila sin dolor, no hay tiempo para descansar Este baile es para ti, quiero verte hasta sudar La nube es pa' acá, la nube es pa' allá Este nuevo baile de la tenro, cumbia La nube es pa' acá, la nube es pa' allá Este nuevo baile de la tenro, cumbia La nube es pa' acá, la nube es pa' allá Este nuevo baile de la tenro, cumbia La nube es pa' acá, la nube es pa' allá Este nuevo baile de la tenro, tenro, cumbia